Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy, pero muy bien. Bienvenidos al segundo episodio de Spanish en 7 Minutos. Si no me conoces, me llamo Ivana, soy de Venezuela y soy profesora de español. La sección de este episodio se llama Vocabulario en Contexto. Entonces, debido a que el 10 de octubre se celebró el Día Internacional de la Salud Mental, decidí hablar sobre este tema tan importante. Con respecto a los recursos que vamos a utilizar, en los recursos gramaticales tenemos el presente del indicativo, el pasado indefinido, el pretérito indefinido, el pretérito perfecto compuesto, algunos condicionales y el verbo ir más infinitivo. Y con respecto a los recursos léxicos, hablaremos o utilizaremos el vocabulario sobre la salud mental. Recordemos de qué trata la dinámica. Estos son audios de máximo 7 minutos que podrás escuchar, son como tipo podcast, mientras lees las transcripciones en este video. Vamos a comenzar, pero primero quiero agradecer a todas esas personas que han apoyado este canal, que se han suscrito y que me han dejado sus bonitos comentarios. De verdad, lo agradezco muchísimo. Entonces, bueno, ya es hora de comenzar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Spanish en 7 Minutos. Si eres nuevo, te doy las gracias por estar aquí. Y si ya escuchaste el primer capítulo, te doy las gracias por volver y ser parte de nuestra comunidad. Spanish en 7 Minutos es un podcast creado para estudiantes en niveles intermedios y avanzados de español. Aquí no solo practicarás tu comprensión auditiva, sino que también aprenderás sobre la cultura hispanohablante, sus tradiciones, sus países, sus dialectos y mucho más. Entonces, es hora de comenzar. En esta sección llamada Vocabulario en Contexto, hablaremos de un tema en específico cada mes y aprenderemos el vocabulario básico que necesitamos para mantener una conversación fluida en español. Hoy vamos a hablar sobre una fecha muy importante celebrada en este mes de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental. Celebrar este día es un llamado a unirnos para seguir mejorando nuestra calidad de vida y seguir visibilizando las enfermedades psicológicas que cualquier persona podría sufrir y que están presentes en nuestro día a día. ¿Por qué es importante visibilizar y normalizar las enfermedades o afecciones psicológicas? En Latinoamérica, vivimos rodeados de un estigma que discrimina a la gente por pedir ayuda profesional en este ámbito. Decir que vamos a terapia con algún profesional, que puede ser un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Desencadena fuertes opiniones sobre esta decisión. Es por eso que muchas de las personas que están pasando por este proceso no hablan naturalmente del tema así como hablarían de alguna enfermedad física. Siempre reciben preguntas y frases como ¿Estás loco? ¿Realmente necesitas ir a terapia? No es necesaria la terapia, eso se te pasa con el tiempo. Solo estás exagerando. La terapia es para personas locas. Y bueno, precisamente estas opiniones son las que una persona afectada mentalmente no quiere escuchar. Visibilizar y normalizar las afecciones mentales son el primer paso para comenzar con el proceso de mejorar nuestra salud mental y a animar a los demás a hacerlo. Los problemas de salud mental son más comunes de lo que creemos y están presentes aunque los ignoremos. Las crisis de ansiedad, el estrés, el estrés laboral, el duelo por la muerte de un ser querido y la depresión por la ruptura de una relación amorosa son situaciones que en algún momento de nuestras vidas hemos vivido o hemos visto que viven otras personas. Y cuando digo otras personas me refiero a personas comunes, con vidas y trabajos comunes. Porque para perder la salud mental no hace falta un trauma muy grave o graves problemas mentales. ¿La pandemia del COVID afectó de alguna manera nuestra salud mental? Claro que sí, por supuesto. Esta pandemia trajo retos a nuestras vidas. Como por ejemplo, un cambio en el método de estudio y de enseñanza, falta de oportunidades laborales, estrés por incumplimiento de responsabilidades, la pérdida repentina de un ser querido, la difícil convivencia entre familiares o parejas, el aislamiento de las actividades al aire libre y pare de contar. Todos estos factores influyeron en la gente de diferentes maneras y niveles y por supuesto que trajo consigo el aumento de casos de afecciones mentales. En lo personal, pienso que el panorama ha cambiado un poco durante estos últimos meses y ya tenemos acceso a más información sobre este tema. Y eso nos ha ayudado a cambiar un poco la percepción y el concepto que tenemos de las afecciones mentales. Esa educación emocional y mental que hemos tenido durante este tiempo nos ha ayudado a mirar con otros ojos estas enfermedades. En español, tenemos un dicho muy popular que dice así Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué significa esto? Que todos en algún momento de nuestra vida hemos cometido errores, hemos pasado por situaciones difíciles y no hemos sabido cómo manejar estos conflictos. Así que no te preocupes si estás pasando por alguna situación difícil. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por eso y no te preocupes que vas a estar bien si buscas la ayuda necesaria. El Día Internacional de la Salud Mental es también para reivindicar que podemos estar mejor con nosotros mismos si trabajamos en nuestro interior. Bueno, terminamos por hoy. Un millón de gracias por haber escuchado este segundo episodio de Spanish en 7 Minutos. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Easy Spanish with Ivana y en YouTube me puedes conseguir como Spanish en 7 Minutos si quieres escuchar el podcast y leer la transcripción al mismo tiempo. Espero verte muy pronto y cuídate mucho. ¡Chao!